H4 ¿Qué te pasa Morgana? Mi padre me ha dicho que ya ha recuperado los móviles ¿Dónde está? Ay mira ahí está A ver H4, ¿la tienes ya? Aquí la tengo preparada, toma ¿Me podéis explicar qué broma es esta? Sí, sí, payasín nunca haría nada malo Solamente se está riendo, se quiere divertir un poco ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha mareado? ¡Callado! Dios mío, ¿por qué le ha roto el móvil? Muy buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo Ya sabéis, yo soy H4 y estamos aquí otro día más Bueno chicos, vamos a ver Ya sabéis lo que ha pasado en el vídeo anterior, ¿verdad? Sí chicos, estábamos aquí hablando con Payasín Con Laurita y con Sarita Y por lo visto Payasín sabía perfectamente Lo que había ocurrido aquí En el campus, sí chicos, estamos en el campus De los hackers, ya sabéis Vine a hacer unos exámenes, pero al final vino el payaso Y me robó los exámenes Y fuiste vosotros lo que me dijisteis Que era el payaso, chicos Empezamos a investigar y gracias a vosotros Que sois súper inteligentes Llegasteis a la conclusión de que el payaso Es el que se había robado los exámenes Sí chicos, y nos lo sorprendió y todo Ay Dios mío, qué rollo Bueno chicos, pues ya habéis visto Lo que ha pasado en el capítulo de Laurita, ¿no? Sí, Payasín que estaba con nosotros Ha conseguido decirnos lo que hizo exactamente el payaso Entonces ahora lo que vamos a hacer es Seguir preguntando a la payasín Porque resulta que acaba de aparecer Morgana Chicos, Morgana está aquí No sabemos qué pinta aquí ahora mismo Porque Morgana no había venido a hacer el examen Ni nada, ni Kate Porque estaban castigadas, chicos Así que vamos a ver lo que pasa Están aquí atrás, chicos No sé si los veis Están ahí hablando todos Vamos a preguntarles a ver lo que ocurre ¿Vale, chicos? Venga, vamos Eh, hola chicos ¿Cómo estáis? ¡Hace cuatro! Chicos, aquí estamos con Morgana Que viene un poquito cabreada ¿Qué te pasa, hija mía? Por Dios ¿Qué le pasa? A ver, os cuento Saludad a los chicos Hola chicos ¿Qué tal estáis? A ver, vamos a presentarnos por partes Primero Laurita Hola chicos ¡Ah! Payasín, me he tirado un montón de... ¿Qué te ha tirado? Por encima de esto es que pincha Mira, tengo ahí uno en el pie Cuidado, sácatelo Que eso pincha Chicos, es que estamos en un sitio Que es de secano Y madre mía Venga, Laurita Ahí está, digamos La parte buena Y aquí está la parte seca Y no ve qué rollo Pues chicos Yo soy Laurita Bienvenidos al vídeo de H4 Y este de aquí, ¿quién es? Yo soy Pelotas, Lucas Bienvenidos Espero que lo paséis, güey, güey Ay, filita Chicos, aquí viene el Payasín Payasín, güey Mira qué contento Payasín es muy bueno, chicos Pero un poco travieso Payasín, Payasín Toma Ay, no, Pelotas, no Por favor, no se lo deís No Hola, chicos Yo soy Sarita Queen Y bienvenidos al vídeo de H4 Vale, vale Y aquí tenemos a la más simpática del mundo Sí, a Morgana Pues yo soy Morgana Y estoy muy enfadada ¡Oh! ¿Pero por qué estás enfadada? A ver, a ver, a ver H4 ¿Qué te pasa, Morgana? Mi padre me ha dicho Que ya ha recuperado los móviles ¿Dónde están? Es verdad, chicos Pero cómo está enterada de todo Está enterada de todo Morgana, estás muy al día Demasiado al día Al minuto, no al día Ay, Dios mío Pues sí, sí, sí Morgana, es verdad ¿Lo tienes? Sí, sí, claro que lo tengo Espérate Pero déjame que te cuente Cómo ha sido por lo menos A ver, primero déjame decirle al payasín una cosa Vale, vale, vale No le he dicho que se porte bien Que Morgana viene un poquito cabreada Que no haga ninguna otra vez Es que es travieso A ver si va a hacer algo Y Morgana se va a enfadar Y lo va a hacer desaparecer Bueno, a ver Lo que ha pasado, Morgana Es que el payaso loco No, este payaso Este es el bueno payasín Este es el payasín, este es el bueno El payaso loco Se presentó aquí el otro día Para intentar hacer robo Del marquillo De las dimensiones Exacto ¿Y qué hizo? Robaros vuestros exámenes Sí ¿Y tú, Morgana, que no te has sacado? Y hace años que me examiné esto Pero bueno, será enchufada Claro, como tu padre se ingestes ¿Enchufada no? Sí, sí, te lo hace antes tu padre, ¿no? Qué chico, es como se nota Que Morgana está de mani morena ¿No lo sabéis? Sí, 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 se nota bastante Bueno, Morgana, que te termino de contar Y entonces el payaso loco Ha robado los exámenes Y además también Había robado unos móviles Que había por allí Y la careta de H5 Pues estará todo en la caja, ¿no? Pues no sé A ver, H4 Saca lo que tengas Voy a sacarlo de aquí de la maleta A ver, a ver Ay, payasito Está muy nervioso todo el rato Venga, vale, pues si se porta bien Sí Voy a tener que poner así atado Para que no te muevas más Ay, mira, ahí está Mira, aquí tengo la cárcel A ver, H4 ¿Lo tienes ya? Aquí la tengo preparada Toma ¿Me podéis explicar qué bromas es esta? ¡Oh! ¿Dónde están los móviles, H4? H4, ya sé que es una broma, ¿no? Que aquí no había esto Aquí había dos montos ¿Qué broma? Oye, ¿dónde está payasín? Ya está el chistoso Se ha ido como para allí ¡Aaah! Payasín Esperad, esperad Es que le voy a preguntar qué pasa A ver, coge esto ¿Qué hace? Payasín, ¿qué hace? Dice que ha sido toda una broma suya ¡Aaah! 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 ¡Que lo mata! ¡Que lo mata los móviles! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo va a matar! Fijaros cómo se ha enfadado, ¿eh? Pero payasín es demasiado travieso, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, venido! Cuidado, 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 cuidado Tranquila, tranquila, Morgana Tranquila, pero espérate Una pregunta Pero espérate, Saray, una pregunta ¿Por qué? ¡Que no me hace ninguna gracia! Chicos, ¿por qué Morgana está ahora de esta manera? Si los móviles no es de ella, ¿no? ¡Dios mío! ¡Dios mío, Morgana, ya estoy! A ver, a ver, a ver Morgana, una pregunta, por favor ¿Qué te pasa a ti si esos móviles no son tuyos? Eso puede ser de cualquier hacker, ¿no? ¡H4, mi móvil estaba ahí! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, dice que estaba aquí su móvil en uno de los tres! ¡Qué, está disparando con una pistola de agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Una pregunta! ¿No tendría una fútmada étnica, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, Dios, Saray! ¡Laura! ¡Era suyo! ¡Es de vosotros! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Mirado, no, 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 no! ¡Es un pañuelo! ¡Ay, que ha perdido un pañuelo y todo! ¡Ay, Pilita! ¡Achicota, achicota! ¿Qué pasa, Pilita? ¡Rápido, sepáralo, que no se peleen! ¡No me gustan las peleas! ¡Ay, pobre Pilita! ¡Venga, se pararon! ¡La tengo, la tengo! Tranquila, Morgana, tranquila. Lo vamos a arreglar. ¡Morgana huele a vainilla! Sí, sí, huele muy bien. Morgana, tú tranquila, porque el payasín... ¡Me está apuntando! ¡Ay, otra vez he echado agua! A ver, a ver, a ver, Morgana, un momento. Voy a hablar con payasín, a ver lo que dice. Payasín, ¿tú lo has hecho? A ver, porque a mí payasín me entiende. Creo, eso creo. Payasín, tú lo has hecho, pero para reírte un poco. El móvil lo tendrás por ahí guardado, ¿verdad? ¿Ves, chicos? El payasín es bueno, ¿eh? ¿Ves, Pilita? Sí, sí, payasín nunca haría nada malo. Solamente se está riendo. Se quiere divertir un poco. ¿Qué dice que ya se los va a dar? ¡Ah, venga! ¡Dáselo, payasín! Muy bien, payasín. Venga, a ver qué móvil es. Venga, ven tirándolos uno a uno. Tranquila, tranquila, Morgana. A ver, primero este. ¿Es este? ¿Este va a ser el esmico? ¿Ese es tu móvil? Ese es el esmío. A ver, el otro. Claro, los tiene todos. Sí, los tiene, pero me lo saca. ¡Ah, mira! ¿Es este? Este es un Samsung. Antiguo, pero... ¿De quién es este? No. Tampoco. Si era de H9. A ver, que el último... Tiene que haber uno más. Es que... ¿Pero dónde dice que lo tiene? Tiene bolsillo secreto. Vaya bolsillo más grande. ¡Ay, Dios mío! Ahora. ¡Aquí está! ¡Este es Morgana! ¡No me lo puedo creer! ¡Morgana! ¡Ay, mira! ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha mareado? ¡Ese ha desmayado! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le ha roto el móvil? ¡Se lo ha roto sin querer! ¡Se lo ha roto sin querer! ¡¿Cómo la rompen?! Del enfado tan grande que tenía, ni siquiera se ha enfado. Se ha desmayado. Se ha desmayado directamente. Se ha desmayado. ¡Ay, Dios mío! ¡Payacín! ¡Para ver, eso se puede reparar, ¿no? ¡Ventele un poco, tío, de agua! ¡Es muy fuerte! Es que del enfado tan grande que tenía, se ha desmayado, al parecer. ¡Pobrecita, pobrecita, chico! ¡Es que es muy torpe este palazo! ¡Lo hace todo mal! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque ese móvil es muy valioso. Ni enciende, ni enciende, por ganar. Creo que lo ha roto para siempre. ¡Payacín! ¡Payacín! ¡No, que lo vuelvo a romper! ¡Payacín, no! ¡Es un temerario! ¡Es que ya no hace! ¡Payacín, payacín! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! ¡No, no, no! ¡Lo ha tirado al cielo! ¡Está pido al aire! ¡Vamos a cogerlo! ¡Mira cómo está! ¡Está hecho polvo! Cuando nosotros lo vimos, no tenía esto roto. Se le ha vuelto a romper esto, payacín. ¡Cuidado! ¡Que lo va a coger! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Polvo, Gala, tranquilízate! ¡Tanquila, tranquila! ¡Laura, ayúdame! ¡Laura, Laura, coge tu payacín! ¡Cójalo! ¡Mira todo lo que tengo encima no puedo! ¡No puedo con ellas! ¡Coge a payacín! ¡Me va a matar! A ver, a ver, chicos. Cuando peleéis en algún sitio algo, tenéis que hacer lo que voy a hacer yo a continuación. Haced las paces. Y atentos como lo van a hacer. Mira. A ver. Laura, payacín. Tranquila. Mira, pero payacín no está tranquilo. Lo que pasa es que no sabe diferenciar el estar tranquilo de ser un poquillo malo. Claro, chicos. Es que es totalmente la definición de un cachorro. Sí, sí, sí. ¿Lo habéis tenido? Bueno, bueno, tranquila, Morgana. Vamos a hacer una cosa. Porque no tengo que otro. Ponte en este lado. A ver, ponte aquí, delante de Morgana. A ver, Morgana. He tenido que amarrar las manos. Voy a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Ahora, como está muy nerviosa Morgana y el payaso parece que también. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tranquilizarlo con un poder. Ya sabes, ¿vale, chicos? Tenemos un poder de tranquilización todos los hackers. Lo que necesito son likes, chicos, para poder hacérselo porque si no, no tengo energía. Es un poder pacifista. Exactamente. Así que vamos a dar todos likes, chicos. Con Laurita, con Sarita. Venga, la gente es todos likes. Una, dos y tres ya. Chicos, ya sabéis, como siempre, tenéis que darle a like, suscribiros y darle a la campanita, ¿vale? Es muy importante. Vale. Ya veo que me están llegando los likes. Perfecto, chicos. Para. Vale, pues ya está. A ver, chicas. A ver. Este es tranquilo, es fácil. A ver. Me veo muy nervioso. Nervioso, no intranquilo. Voy a tranquilizarlos a los dos. Voy a darle energía primero a Morgana. Mira, mira, me voy a pegar a Morgana, ¿sí? Morgana, ¿a que estás más tranquila ahora? No. Sí, sí está. Y ahora el payaso. Payasito, no puedo con esto. Payasito, no puedo con esto. Payasito, espera, espera, espera. Hay que alguien le den a tila a este payaso. A ver, a ver. ¿Estás más tranquilo, payasito? Si veis, como ya no se mueve tanto, pues ahora te tienes que sacar aquí con Morgana. Y vais a hacer las palas. Mira, mira, ahí a la detrás vais a hacer las palas. Como buenos hermanos. No, 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 no. ¿Voy a ser tranquilo? Tranquila, vamos a hacer un poco más. Ya está, ya está tranquilo. Venga, a la de tres vais a hacer las palas. Os vais a dar la mano. Venga, preparad la mano. Bueno, pero como estamos en cuarentena ahora, tenéis que daros los codos, ¿vale? A la de tres los codos. Una. Venga, preparad el tuyo también, Morgana. Venga, una, dos y tres. ¡Ahhh! Dis Relationsimo. Aracantié. Suscríbete. No, tenéis que ir a la lado. Bullio. No, tenéis que ir a una. Sí. Claros.